Hoy me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alejé Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Esta presta la gente, que al verme sonriente, al verme sonriente mira con maldad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alejé Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Si los niños gobernarán al mundo y en lugar de guerra se ordenara jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar Gracias por ver el video.